La escuela de San José de los Cerrillos de Barrio Pinaris se inauguró hace pocos años, pero el crecimiento de la población de la zona sudeste nos puso en un problema para darle asiento a los nuevos niños que venían a esta escuela, que buscaban inscripción en esta escuela. De ahí surgió el trabajo de la cooperadora y de los padres de la barriada para pedir al nuevo gobierno la asistencia que necesitábamos. Hoy esa promesa está cumplida y nuestro sueño también, porque estamos recibiendo la primera parte de la obra que el gobierno tiene pensado para nosotros.